En este vídeo vamos a tratar un tema muy importante, los números positivos y negativos. Los números es lo que vamos a estar utilizando constantemente para absolutamente todo, desde los números que les ponemos a las instrucciones, a los números que utilizamos como datos, a todo lo que vamos a tener que hacer, las posiciones de los personajes, los lugares, todo van a ser números y tenemos que dominar los positivos y negativos, particularmente en binario y en hexadecimal, que es en lo que vamos a estar trabajando mucho tiempo. Así es que vamos a ver cómo son los números negativos y positivos en binario y en hexadecimal. Vamos a ello. En principio, como decía, los números son súper importantes para todo. Los utilizamos, por ejemplo, para las posiciones. Tenemos una posición de memoria, es un número en hexadecimal. Tendremos posiciones de personajes cuando los vayamos a mover que, por ejemplo, estarán en la posición 20-103 de la pantalla. Y necesitaremos saber en qué posición están para poder moverlos. También los utilizaremos para representar velocidad y ahí podremos tener fácilmente números negativos. Por ejemplo, un personaje que se esté moviendo hacia la izquierda en la pantalla, pierde números en su posición con respecto al tiempo. Es decir, pasa, por ejemplo, de la posición 10 de la pantalla a la posición 8 o a la posición 6, si va de 2 en 2 bajando, con lo cual su velocidad va a acabar siendo negativa, como tenemos aquí. Una velocidad de menos 2,5 que habrá que representar. También tendremos velocidades en los dos ejes y para eso vamos a utilizar números. También para representar la energía. Un personaje puede tener una cantidad de vida o puede perder vida según un golpe. Y para eso tendremos que representarlo con números. Lo mismo nos va a pasar para las propiedades. Un personaje puede tener una probabilidad de 0,5 de huir en una determinada situación o podemos sumarle 2 a su destreza. Todo al final van a ser números y los números tenemos que dominarlos si queremos que esto lo podamos hacer bien. Así es que vamos con los números en binario. Ya sabemos que los números en binario se representan de esta manera. Imaginemos que nuestro ordenador solamente tuviera 2 bits. ¿Cómo lo íbamos a hacer entonces para representar números negativos? Nosotros los negativos en decimal los representamos poniéndole el signo menos delante. Pero aquí solo tenemos bits, no tenemos signos menos. ¿Cómo vamos a hacer para representar números negativos? Hay una forma y la forma es utilizar uno de los bits para representar el signo. Bueno, convencionalmente se utiliza el primer bit. Cuando el bit es 1 se entiende que es un número negativo y cuando el bit es 0 se entiende que es un número positivo. Si usamos esto podemos reordenar nuestros números y ponerlos de la siguiente forma. Y tendríamos que aquí está el 0, este de aquí sería el 1 y estos dos serían el menos 1 y el menos 2. Lo único que he hecho es ponerlos los mismos números que tenía pero alrededor del 0. De hecho, si pensáis este orden sale de coger este número y llevármelo hacia allá. Este también pasa aquí y este que se sale entra por aquí. Y lo mismo haría con el siguiente. Después de mover dos veces los números hacia la derecha me queda el 0 aquí, el 1 aquí y los otros dos que son estos que habrían salido por aquí me quedan aquí. Ese orden es el que se utiliza a día de hoy en los ordenadores para los números negativos y se utiliza porque tiene numerosas ventajas que vamos a ver ahora. Aquí tengo todos los ocho números que puedo representar con 3 bits. Así que imaginemos ahora que mi ordenador tuviera como mucho 3 bits. Ya los he ordenado de la misma forma que antes. He puesto el 0 en el medio. Los números siguientes, 1, 2 y 3 están aquí. Y los siguientes al 3 que saldrían por este lado están contando desde la izquierda aquí. El 4, el 5, el 6 y el 7. Y ahora a estos los llamo, como tienen el 1 delante, los números negativos. Y así tengo mi 0 en el centro, los negativos crecientes hacia la izquierda y los positivos crecientes hacia la derecha. Este es el orden que decimos que es el más útil. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que particularmente lo vamos a ver sumando. Fijaos, si yo tengo que sumar el 1 y el 2, que están aquí. Aquí tenéis el 1 y el 2. Los pongo aquí en binario y los sumo. Si hago la suma en binario, y sumar en binario se hace exactamente igual que en decimal. Cojo la primera cifra y digo 0 más 1, pues 0 más 1 es 1. A continuación, 1 más 0, 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Con lo cual la suma que me da 3 en binario. Si esto lo sumo, efectivamente el resultado es correcto. 1 más 2 es 3. Hasta aquí perfecto. Pero ahora vamos a probar a lo que sería sumar un número negativo con 1 positivo. Vamos a sumar el menos 2, que lo tenemos aquí, con el 2, que está aquí. Vamos a sumar en binario. 0 más 0, evidentemente 0. 1 más 0 daría 1, 0. Es decir, 2. Pero claro, como solo tengo una cifra, me pasa igual que cuando sumo números decimales. Es que tengo que poner aquí un 0 y me llevo 1, en este caso. Así es que lo que tengo es 0, 0 y me llevo 1. Y entonces ahora sumo 1 y 1, estamos en las mismas. 1 y 1 es 2, más 0, 2. 2 da 0 y me llevaría 1. Este 1 que me llevo queda fuera del alcance de mis 3 números. Mi ordenador solo puede representar números de 3 bits. Sin embargo, yo ahora necesitaría un número de 4 bits. Este número, ahora veremos, tiene un significado especial. Pero claro, como queda fuera, lo que ocurre es que el resultado de esta suma en mi ordenador da 0. Y efectivamente, ese 0 es lo que tenía que dar. 2 y menos 2 es 0. Pero claro, 0 con un bit que me ha sobrado. Ese bit que me ha sobrado, que es decir, cuando hago una suma de 3 bits y el resultado tendría que ser 4 bits porque necesito un bit más para representar esa suma, a este bit se le llama el bit carry o lo que es lo mismo el bit acarreo. Esto tiene un significado que utilizaremos más adelante y lo utilizaremos sobre todo para hacer condiciones de salto. Pero ahora no nos vamos a preocupar de para qué sirve, sino simplemente vamos a decir que está ahí. Cada vez que se haga una suma y salga un bit más, ese bit significa que hay acarreo. Bien, vamos a hacer la siguiente suma y esta va a ser 3 menos 4. A ver si todo sigue funcionando como hasta ahora. Cojo el 3 y el menos 4 y sumo. 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1 y ya he terminado. ¿Qué suma esto? Menos 1, que es justamente 3 menos 4, menos 1. Es por esto, como veis, que yo sumando los números dispuestos de esta manera me dan la suma correcta. Por eso es por lo que prefiero poner los números negativos de esta manera y no de cualquier otra que podría poner. ¿Por qué con esta forma no tengo que hacer nada especial? Sumando simplemente siempre me va a dar la cantidad correcta. ¿Siempre? Bueno, hay algunos casos exactamente en los que no. Vamos a verlo. ¿Qué pasa si sumo 2 más 3? 2 más 3 tendría que darme 5. Y de hecho, si hago la suma, en realidad da 5. Porque 1 y 0, 1, 1 y 1, 0 me llevo 1 y 1 más 0 más 0 es 1. Este resultado es 5. Pero 5 cuando no considero el signo. Ahora mismo, este 5 en mi sistema con signo es esto de aquí, que en realidad es menos 3. A esto se le llama overflow. Es decir, he sumado dos números positivos, este y este, y el resultado me ha dado otro número positivo, lógicamente, porque suma de positivos no puede dar negativo. Pero ese positivo que tendría que estar aquí no cabe en el rango de bits que yo tengo. Porque con 3 bits solo puedo representar estos 4 positivos y estos 4 negativos. No puedo representar el 5 porque ese lo estoy usando para un negativo. Entonces, a esta condición en la que el resultado que me da no es el correcto porque se ha salido del rango, a eso se le llama overflow, o lo que es lo mismo, salirse del rango. Y se representa en Amstrad con una P. Esto no es muy importante ahora mismo, pero lo veremos más adelante. Lo mismo pasa si sumo menos 2 y menos 3. Menos 2 y menos 3 evidentemente me tendría que dar menos 5, que menos 5 como veis no existe porque lo más que puedo representar es menos 4. Pero, como veis, el resultado da 3 porque esto de aquí es lo que suman estos bits y hay un bit más. Por eso tenemos acarreo, porque la suma de estos dos tendría que dar 1, 0, 1, 1, pero solo tengo 3 bits. Este no lo puedo representar, por tanto, me da acarreo. Y además estoy sumando 2 negativos y me da como resultado un positivo, por lo tanto, overflow en esta ocasión por este lado. Estas son condiciones que se van a dar cuando utilicemos los límites del rango que nosotros tenemos para representar los números. Que si sumamos 2 y se sale del rango, pues evidentemente no podemos representar el número que nos da como resultado. Pero siempre que lo que hagamos de operaciones dentro, el resultado de dentro de nuestro rango, los resultados, como veis, van a ser correctos simplemente por haber dispuesto los números en este orden. A esa disposición, además, tiene un nombre. El nombre es complemento a 2. Esta disposición se llama así porque hay una forma muy fácil de calcular un número negativo y su positivo 1 a partir del otro. Por ejemplo, yo a partir del 1 puedo saber cómo se representa el menos 1 en esta codificación, en complemento a 2. ¿Cómo? Calculando primero el complemento, o lo que también se conoce como el complemento a 1, que consiste simplemente en invertir los bits. Donde hay un 1 pongo un 0, donde hay un 0 pongo un 1. Y por eso 001 es 110. Y después de haber invertido, lo siguiente que tengo que hacer es sumar 1. Si yo invierto los bits y sumo 1, el 1 me da el menos 1. Y lo mismo puedo hacer con absolutamente todos los números. Si cojo todos los números, el 2 lo invierto, 1, 0, 0, 1, le sumo 1, me da menos 2. Incluso el 0, si os fijáis, yo el 0 lo invierto, todos los 0 los pongo a 1, sumo 1 y a continuación me da todo 0. Evidentemente esta suma 1 tendría un bit más de acarreo, como hemos visto antes, pero como solo tengo 3 bits, me quedo con los 3 que puedo representar y es el 0. Pero es que esta operación no solo va de positivos a negativos. Funciona también si lo hacemos a la inversa. Si cogemos un número negativo y calculamos primero su complemento y luego le sumamos 1, nos dan los números positivos. Con una excepción, el único es el último de los negativos, que en menos 4 nos vuelve a dar menos 4 porque en realidad este es también el 4. Lo que pasa es que tenemos que elegir si es positivo o es negativo y elegimos que sea negativo porque lleva un 1 delante y así es como representamos el signo. No puede representar a la vez 4 y menos 4, pero esa es la representación que tendría tanto el 4 como el menos 4. Solo que por convención elegimos que represente el menos 4. Así es como funcionan los positivos y los negativos y es muy fácil de convertir. Ahora ya sabemos cómo son los negativos, cómo los representamos y cómo podemos convertir de uno a otro. Ahora vamos a ver algún uso que le vamos a dar en este nivel a los negativos y que de hecho ya le hemos dado. Este programa os sonará familiar. El programa en el cual primero cargamos los colores para poner 4 píxeles de color rojo y a continuación los metemos en la dirección C0, 0, 0. Y aquí queremos hacer nuestro bucle infinito. Sabemos que nuestro bucle infinito consiste en que esto se repita constantemente hasta el infinito. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el procesador va a leer 18 y sabrá que es una instrucción de salto. Después va a leer lo que hay aquí para saber a dónde tiene que saltar. Y como después de haber leído esos dos, la dirección del PC sería esta de aquí, lo que tenemos que hacer es a esta dirección sumarle una cantidad y esa suma nos dirá cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. De modo que si queremos que la siguiente instrucción sea esta, lo que hay que hacer es sumar menos 2. Porque así desde aquí menos 1 y menos 2 nos volverían aquí. Pero claro, ¿cuánto es menos 2? Si representamos los números en hexadecimal en 8 bits, que es lo que tiene nuestro ordenador, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el menos 2 es, como hemos dicho en algunos vídeos, ir hacia el otro lado. Es decir, sabemos que cuando se nos acaben los positivos empezaremos a poner negativos por aquí hasta el último número que es efectivamente el menos 1. FF, todo unos, es el menos 1. FE es el menos 2 y es el que hemos estado utilizando hasta ahora. Es muy fácil saber que es el menos 2 si sabemos contar desde el 0 en esta dirección, contando a la inversa. Así es que con eso ya sabemos por qué ponemos FE aquí. Porque eso es menos 2 y es lo que a esta posición sumado da exactamente esta y hace que este salto sea constantemente ejecutar instrucción, saltar, ejecutar instrucción, saltar. Bien, vamos a ir a otro programita. En este programita imaginemos que por lo que sea queremos que el programa salte aquí desde esta posición final. Evidentemente esta instrucción de salto tiene que saltar desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto hay que saltar? Pues hay que saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Entonces desde aquí hasta aquí habrá que poner un menos 8. Saltar desde aquí menos 8 nos llevaría a esta posición de aquí. Pero ¿cómo calculamos el menos 8? Pues de la misma forma que hemos hecho antes. Si ponemos el 0 aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Otra forma de ver el menos 8 fácil es sabemos que en hexadecimal los números tienen 16 dígitos del 0 hasta la F. Y lo que nosotros tenemos que hacer es restar 8. 8 y 8 son 16. Exactamente si restamos 8 nos quedan otros 8. Por eso F8 es el que es menos 8 en este caso. Desde 0 restando 8 nos quedan otros 8 para llegar a F0. Bien, así es que este sería F8. Todavía una cosa más que podemos hacer para calcular los negativos. Imaginemos que ahora lo que queremos es saltar al principio de este programa. Para saltar al principio de este programa desde aquí tenemos que saltar 1 por cada byte que el programa ocupe. Aquí por ejemplo vemos que hay 5 y 5 10 bytes y estos de aquí son 13 y este 14. Así que habría que saltar menos 14 desde aquí para llegar aquí. ¿Cómo calculamos menos 14? Pues de la otra manera que hemos visto. Si partimos del 14 y el 14 en hexadecimal se representa 0E porque la F es 15 esto en binario es 4 ceros, 3 unos y un cero que es lo que representa la E. Si ahora hacemos el complemento a 1 para poder calcular el negativo de 14 tenemos 1, 1, 0, 0, 0, 1 a esto le sumamos 1 para hacer el complemento a 2 y ya tenemos menos 14 en binario. Ahora solo hay que traducirlo a hexadecimal que sería en este caso F2 y tiene lógica como hemos visto antes porque desde F0 hasta 00 hay 16 números si quitamos 14 nos quedan 2 evidentemente y F2 es menos 14. Así es que F2 es lo que tendríamos que poner aquí si quisiéramos saltar de aquí a aquí cada vez que se ejecute esta instrucción de salto. Con un poco de práctica todo esto que parece un montón en realidad se puede hacer de cabeza porque se puede saltar fácilmente de aquí a aquí. Es decir, el inverso de 0 es F, el inverso de E es 1 y si le sumamos 1, 2. Efectivamente. Esto se puede hacer muy rápido con un poquito de práctica. Así que ya tenéis una forma de conocer los números negativos, cuáles son, su diferencia con los positivos, cómo se suma en binario y cómo convertir un número positivo a negativo y viceversa. Con esto seguro que podréis hacer un montón de cosas que os van a ser de gran utilidad en vuestros juegos. Nos vemos en el siguiente vídeo.